¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Identidad Regional. Estamos aquí en el Boulevard Lema, con esta hermosa pérgola que tiene este boulevard, que tiene ya muchos años. Realmente fue además reparada, está mejorada, se mantiene. Tendría que en algún momento contar la historia que tiene esta pérgola, que es de mucho recuerdo en la ciudad de Rafaela y puntualmente en el Boulevard Lema, que es el primer boulevard que fue adoquinado en la ciudad de Rafaela. Ahora, después del auspicio, comenzamos rápidamente con todo el contenido que tiene hoy Identidad Regional. Trípode Constructora En el marco de las fiestas patronales en San Antonio, estuvimos en el festejo por los 100 años de la capilla, de esa localidad, que de algún modo también está involucrado, Castellano, ustedes saben, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, en dos comunidades pegadas, separadas solamente por una avenida. San Antonio, Castellano, hablamos con los dos presidentes comunales de esas localidades. En primero con Alejandro Viaba, luego con Miguel Giacobone. La verdad que contentos, es un festejo que ha convocado muchísima gente, gente que hacía muchos años que no volvía al pueblo y, bueno, nos encuentra este día todos reunidos en algo tan especial como es los festejos patronales y el centenario de nuestra querida capilla. Bueno, aquellos que han regresado, que han venido a la comunidad, seguramente se habrán sorprendido porque hay muchas obras para mostrar, muchas obras para que la gente pueda realmente decir que su lugar está bonito. Sí, sí, gracias a Dios, este es mi décimo año al frente de la comuna. La verdad que hemos cumplido muchas de las cosas que se han prometido. Nuestra idea cuando ingresamos allá en el 2007 era darle a la comunidad ciertas cosas de infraestructura que le estaban faltando. Hemos logrado hacer cordón cuneta en casi todo el pueblo, hemos logrado hacer cuatro cuadras de hormigón. O sea, le estamos mejorando la calidad de vida a la gente. Por hacer queda muchísimo. Lamentablemente nos tocaron estos años terribles de inundación. Estamos apostando fuerte al campo, cambiando más de 25, 30 alcantarillas. Ya llevamos cambiadas este año. Apostando a hacer nuevos bacanales, cunetas y demás, como para darle una solución a este terrible flagelo que es el agua, ¿no? El pavimento ha sido, me parece, no sé si prioritario para la gente, sí, pero una obra importante en cuanto a monto y esfuerzo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quedaría todavía como para desarrollar? Mirá, yo creo que lo que tenemos que mejorar, bueno, en primer lugar es darle mayor seguridad a la gente. ¿Cómo? La forma es que vamos a estar implementando un sistema de iluminación nueva. Estamos gestionándolo a través de la Nación. Es un plan de obras en el que vamos a estar instalando varias columnas de luz. Estamos trabajando fuerte también en lo que es educación, apoyando en la escuela secundaria. Estamos también con la escuela rural apostando a un ripiado de 5 kilómetros, pedido a vialidad provincial, próximo a firmar el convenio, en el que, bueno, con 5 kilómetros estaríamos llegando hasta la escuela rural y cumpliendo con ese objetivo de que la maestra llegue a esos días, ¿no? Y, bueno, también algo fuerte que nos resta es el tema del basural. Es algo en común que tenemos con Castellano. Estamos trabajando fuerte, vamos a hacer una campaña de concientización de la gente para empezar a hacer todo lo que es reciclado. Y, bueno, con eso hacer un convenio con Rafaela, que también está, ya tenemos los borradores, para la mayor parte de reciclado llevarlo a Rafaela y aprovechar las plantas de reciclado que tienen ellos allá. Y pregunto, en cuanto al agua potable, ¿en ese aspecto ustedes también han trabajado? Nosotros hace, en la anterior gestión, hace el año 95 que tenemos agua potable domiciliaria. Si bien no está el 100% de las casas conectadas, tenemos un 20, 25% de agua. La calidad del agua, de acuerdo a lo que nos dice nuestra técnica de la localidad de San Francisco, es muy buena, es superior a un agua mineral, por el sistema este de homosinversa que tenemos. Es costoso, pero, bueno, mantenerlo realmente, cada vez que se rompe una de estas láminas que hay, son hablando de mil dólares para arriba, ¿no? Pero, bueno, con Castellano tratamos de mantener eso y es algo que la población lo tiene, que por ahí no lo... o sea, queremos hacer esa idea, que la gente lo aproveche. No lo está aprovechando, pero es un agua muy buena. Bueno, dije antes, año de elección. La idea es seguir al frente de la comunidad, entendiendo, y ha sido siempre una preocupación de ofrecerle cada vez mejor calidad de vida a la comunidad. Sí, sí, la idea es esa. La idea es continuar por dos años más. Hemos formado un nuevo grupo. Hay gente que, bueno, por distintos motivos ha querido, no ha seguido, pero hemos formado un nuevo grupo, la verdad que con expresidentes, con gente de la zona rural, con gente jóvenes del pueblo, jóvenes profesionales. La verdad que hemos armado una linda lista. La idea es mejorar, seguir mejorando. Esto es algo que no se termina. Siempre tenés que estar pensando en el día de mañana y en qué le vas a brindar a tu gente. Hoy la gente se pone exigente. Saben que, o sea, que gestionando podemos lograr cosas. Por lo tanto, hay que darle lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, ¿no? Bueno, las felicitaciones por este día, en su nombre a toda la comunidad. Y, bueno, es un placer siempre venir a estar a compartir con ustedes un momento, un rato. Y nosotros hacemos realmente un gran esfuerzo para contarle a toda la región qué hace cada comunidad y, en particular, a la ciudad capital, Santa Fe, donde queremos que sepan del esfuerzo, del trabajo que hace cada uno en cada lugar. Mira, el agradecimiento es a vos, porque siempre estás presente. Sos de los que nunca nos fallan, estás siempre. Así que el agradecimiento de la comunidad toda para vos. Dejame agradecer también a la gente que siempre nos ayudó. Al Cides, Alcides Calvo, siempre presente. El senador Perotti también. Y lo que yo noto con este nuevo gobierno provincial es el acompañamiento que tenemos del nodo. Hoy Pablo Pinotti no nos pudo acompañar, pero él está siempre presente. Su gente, hoy está Juan Pablo también en su representación. Le agradezco mucho, porque somos de signos políticos distintos. Pero al hacer gestiones, lo quiero destacar, porque algo que es realmente destacable, es que ellos están siempre acompañándote y ayudándote. Agradecerle a aquellos abuelos nuestros en inculcarnos en esto lo que es la religión nuestra. Y al mismo tiempo, bueno, estando celebrando este centenario de Tacapilla y al mismo tiempo festejando la fiesta patronal del Santo Patrono San Antonio. Bueno, desde ya nosotros, el mes que viene, el 16 de julio, que cae día domingo, vamos a estar realizando la misa a las 17 y 30 horas, como se viene haciendo casi prácticamente los 132 años de vida que tiene esta localidad. Y bueno, después el día 22 de julio, en honor a nuestra Santa Patrona y como lo hacían nuestros abuelos, que gracias a Dios, dentro de este departamento, no se pierden eso de lo que es festejar. No solo de rezar y sentarnos y difundir una misa, sino al mismo tiempo como hacían nuestros abuelos. También se necesitaba hacer la fiesta. Bueno, en aquellos entonces habrán sido los ravioles, los lechones. Este año nosotros, bueno, se toma una realización la fiesta y bueno, vamos a estar animando la fiesta el 22 de julio del Grupo Gerardo. Así que, gracias a Dios, esperemos que tengamos un buen marco de público o de que nos vengan a visitar muchos presidentes comunales y toda la gente. En sí, la fiesta la va a realizar la subcomisión de fútbol. Ahí va a ir el dinero que se va a recaudar. La subcomisión de fútbol, que bueno, gracias a Dios, este año en la primera rueda se terminó su campeón. Pero bueno, uno está tratando de darle hincapié, de poder ayudar a toda esta comunidad y como hicimos con Alejandro para poder celebrar este centenario, que bueno, ambas comunas, no solo el trabajo nuestro, sino que también tuvimos disposición de algún dinero para poder fomentar estos grandes gastos. Ese también, un gran felipe, un gran felipe, que viene a Dios, y ahora ya no divino a deseo, mi Diosestro, me co organization, lo que vem con tu cri ¡Suscríbete! 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 Toma agua San Carlos Lo mejor todos los días Música Música Conseñor Fernández estuvo ahí presente como lo está haciendo habitualmente ir a visitar las pequeñas comunidades porque además él dice disfruta de esos momentos vamos a ver lo que nos decían Gracias Identidad Regional para el departamento castellano y para el mundo gracias, gracias Fue algo tan hermoso con tanta gente que han venido de todos lados recién me comentaban algunos que nacieron acá se bautizaron tomaron la primera comunión se confirmaron aquí en San se casaron algunos se han ido venían de Rafael o de los pueblos vecinos otros también qué lindo continúan su vida acá no es poco 100 años de historia y por eso recién les decía miren aquí lo que ha habido es un Dios que ha querido quedarse un Dios que al encontrar el corazón de los antepasados pensó que aquí había futuro que aquí había esperanza que aquí había ganas de eso de continuar una historia y hoy lo podemos ver palpar decir que esta historia de 100 años nos habla de que Dios no eligió mal al contrario cuando uno ve toda esta gente con la alegría que se está saludando con eso tan hermoso que es el encuentro con esto que han dejado acá como recuerdo para dentro de 100 años que también la vida continúa y eso nos llena a nosotros de una gran confianza sobre todo en un mundo donde a veces parece que todo se acaba que todo se termina que todo se destruye que todo se cierra que lindo cuando hay futuro que lindo cuando hay esperanza y cuando hay una fe que realmente porque la cantidad de sacerdotes recién el padre Sara el padre Fabián el padre Miguel el padre Lubati que cuantos sacerdotes han pasado por la historia de este pueblo y bueno muy agradecidos por estos 100 años bueno evidentemente desde siempre ha ocurrido esto las capillas en principio luego las parroquias y las iglesias siguen siendo lugar de encuentro lugar de protección porque aquellos primeros que han llegado los pioneros que han llegado a estos lugares siempre aparecía la capilla ese lugar de fe de reflexión y de poder pedir fuerzas para seguir adelante con lo que significaba estar en estos lugares ¿no? Sí le tengo que decir que yo vengo de otro lugar y es una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención hoy ver toda una plaza rodeada de tantos autos de tanta gente que ha venido es la fe de un pueblo ¿no? y entonces yo realmente me lleno de emoción porque realmente aquí se nota que está esa fe que está esta historia que realmente lo religioso así como hoy que estamos en el día de la bandera que es tan importante la fecha patria pero que lindo cuando lo civil la patria la historia de cada día no va en veredas enfrentadas o en o en campos distintos sino que es toda una misma vida y hoy es el fruto de mucho de trabajo de mucho tiempo atrás que venimos no solamente de una persona o dos personas hay muchas personas que estuvieron involucradas en este tema o sea bueno las inundaciones nos jugaron un poco una mala pasada pero bueno el tesón y bueno de toda la gente sobre todo de las mujeres que empujaron bastante fuerte para esto pudimos llegar a este culminar a este centenario de la mejor manera ¿este evento todo lo recaudado va a ir destinado precisamente a seguir trabajando al mantenimiento que siempre es importante en la capilla? Sí a cubrir los gastos que se fueron originando ustedes vieron la capilla esta mañana la hemos embellecido de la parte externa faltan otras cosas otros proyectos teníamos pero bueno ya le dije el tema de las inundaciones en esta zona rural nos jugó un poco en contra pero así todo bueno obviamente el dinero que pueda exceder seguimos trabajando para la capilla porque siempre hay cosas para hacer bueno hoy ha llegado Monseñor y además han estado todos los curapárrogos que han sido parte ¿no? de esta capilla claro sí gracias a Dios bueno pudimos contar el día espectacular y se han adherido además de gente de que han pasado aquí han sido catequistas en esta comunidad desde hace muchos años han venido los párrocos y sacerdotes que sirvieron a esta comunidad por ejemplo el padre Luati que fue él se ordenó en esta zona acá en Vila más de 20 años que estuvo acá bueno la felicitación en su nombre a toda la gente que ha colaborado que ha participado y también por supuesto a la gente que se ha acercado a compartir con ustedes este día tan particular muchísimas gracias a ustedes por haberse también acercado aquí a compartir con nosotros esta alegría y a toda la teleaudiencia del programa Identidad Regional muchísimas gracias Corralón Don Pica lajas y piedras para revestimientos y pisos postes durmientes decks cercos perimetrales llave en mano Corralón Don Pica ruta 70 kilómetro 84 frente al CRAR teléfono 462152 Rafaela mi corazón con el Kini late más elegí 6 numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas desde su sede central en Pilar la Asociación Mutual del Club Atlético en sus 25 años proyectó y expandió en la región tres filiales Felicia Susana y desde hace 5 años en Rafaela ahora en su edificio propio de Colón 538 ofreciendo más y mejores servicios comprometidos con la gente y la región Asociación Mutual del Club Atlético Pilar Induquímica fabrica y distribuye productos químicos y de limpieza para el hogar y la industria desarrollando fórmulas especiales para procesos industriales con auditoría asesoramiento y desarrollo Induquímica Parque Industrial Rafaela Estaba presente el senador Alcides Calvo con él hablamos y también lo hablamos con la directora del SANCU ustedes saben que cada una de las instituciones cada uno de aquello que tiene que ver con ofrecer calidad de vida a las comunidades son de gran importancia y siempre hay cooperadoras hay gente que apoya que acompaña por eso bueno hablamos con esta joven doctora que nos cuenta precisamente del poco tiempo que hace que está frente a esta institución y lo que significa para ella y bueno estuvimos ya muy temprano descubriendo las placas recordatorias en el cementerio local y luego aquí en la capilla con la presencia del señor obispo de todos los sacerdotes más de 6 sacerdotes que estuvieron cumpliendo su función pastoral aquí en San Antonio y bueno como bien decís vos un gran momento porque hay mucha gente que hoy está viviendo o reciendo en otras localidades y que hoy en la mañana hoy se ha acercado realmente un momento de encuentros de bueno de anécdotas porque bueno han pasado mucho tiempo 100 años no es poco tiempo y bueno yo creo que lo que se ha manifestado en la parroquia realmente creo que es el momento de reflexión de recordación de bueno de hacer un paréntesis para poder festejar y como lo ha dicho Miguel Colino en sus últimas palabras es el momento también de hacer una renovación y un compromiso de seguir trabajando por el bien de las comunidades ¿no? aquí hay mucha gente que realmente lo ha hecho durante todo este tiempo para que esto sea una verdadera fiesta por eso nuestra presencia nuestro acompañamiento a la localidad o a las dos localidades San Antonio Castellano pero también a toda la gente que de alguna manera u otra le han puesto ese esfuerzo y esas ganas para hacer estos festejos para dejarla realmente muy linda la capilla así que bueno felicitaciones para todos Senador gracias por atendernos lo liberamos aquí sigue la fiesta con muy buena convocatoria si es así bueno realmente se ha cambiado el espacio son casi 400 personas que se han hecho presentes así que me parece que vale la pena ¿no? y bueno y realmente decirle nuevamente muchas felicitaciones a toda la comunidad de San Antonio Castellano doctora buenas noches gracias por atendernos bueno recién hablamos con el presidente comunal y nosotros que conocemos del esfuerzo que se ha puesto para mejorar para poner en valor al espacio físico que ocupa el zanco lo decía es importante también que puedan hablar con la doctora porque está haciendo un trabajo muy importante muy interesante en una comunidad que en apariencia pequeña pero que tiene un servicio muy importante está haciendo este zanco ¿no? si, si por supuesto además de la gente de la comunidad también viene gente de toda la zona rural que en este momento está pasando una situación bastante complicada y que encuentra en el zanco la contención que por ahí necesita siempre dentro de un esfuerzo muy importante también nuestro que siendo un zanco chico hacemos todo lo posible para poder cubrir las necesidades que son muchas por otro lado también estamos tratando de hacer de las instalaciones lugares más cómodos estuvimos arreglando arreglamos los techos del zanco ahora estamos gestionando una nueva sala de espera para poder tener más espacio para atender a la gente porque hay mucha más consulta y nos está quedando chico se han cambiado se ha agrandado también la sala de odontología con nuevo material la verdad que de a poquito vamos haciendo cosas no es fácil necesitamos mucho la colaboración de todos porque trabajamos con presupuestos chicos pero bueno de a poco lo vamos logrando bueno concretamente ¿cuál es el servicio que ofrece usted todos los días? lo preguntamos porque no suele ocurrir esto en las pequeñas comunidades de médicos permanentes digo todos los días está el vacunatorio abierto la enfermería médico venimos de dos a tres veces por semana para lo que es todo derivación a tercer nivel o segundo nivel de complejidad nos encargamos de hacer todas las derivaciones así que bueno dentro de todo se cubre las necesidades básicas siempre queda un plus siempre va a estar el que necesita un poco más pero bueno dentro de lo que podemos nosotros lo hacemos imaginemos que absolutamente siempre se necesitan por ejemplo odontólogos es un servicio que lo pueden ofrecer ustedes acá también si tenemos servicio odontológico con la doctora Clarisa Montarsino que viene una vez por semana ahora hemos podido comprar lámparas para ella para poder ofrecer un mejor nivel de atención y la verdad que tenemos muchos más pacientes también a nivel odontológico que no es algo que lo puedan ofrecer todos bueno las felicitaciones sabemos que siempre detrás o acompañando en todo caso a los profesionales están los cooperadores ¿no? que son absolutamente necesarios y que siempre están acompañando si por supuesto la asociación cooperadora del SAMCO para nosotros es todo porque es la que brinda el mayor aporte para todas las grandes obras que estamos haciendo aunque parezcan chicas para otras personas para nosotros es mucho y sin ellos realmente no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo los cooperadores el pueblo en sí y sobre todo también las dos comunas que están siempre para todo lo que necesitamos lo que necesitamos Estar presente es estar acá. Estar presente es estar ahora, con la experiencia de todo lo que vivimos, lo que aprendimos, lo que demostramos. No es estar volviendo al pasado, ni las promesas de un futuro incierto. No es un ensayo de prueba y error. Estar presente es estar donde hace falta, para resolver. Para ayudar. Para cuidar. Presentes con rapidez. Presentes, llevando adelante el plan de obras más importante de la historia de la provincia. Presentes y disponibles para todos, para los grandes y para los chicos. Presentes para todos por igual. Santa Fe, un gobierno presente. H.A. Máquinas de coser. 20 años en el rubro. Venta, reparación y service de máquinas familiares e industriales de todas las marcas. Ventas online con todas las tarjetas. H.A. Máquinas de coser. Repuestos e insumos. Service oficial Singer. Avenida Luis Fanti, 78. Teléfono 42-69-73. 32º Gran Sorteo 2018. El auténtico bingo Brown de San Vicente. Con 112 sensacionales premios. Valor del bono, 2.300 pesos. Pagadero hasta en 10 cuotas. En efectivo o con tarjeta de crédito. El auténtico bingo. Brown de San Vicente. Bueno, como siempre hacemos en la agenda, vamos a estar mencionando todo lo que va a acontecer en los fines de semanas próximos. Es parte de lo que va a ocurrir en el mes de julio. Todos eventos de gran importancia. Yo quiero mencionar en particular a la fiesta de la Baña Cauda en Humberto. Ustedes saben, es la fiesta, la gran fiesta de la Baña Cauda que representa a toda la región. Por eso los invito, con buena música, después del auspicio, a comenzar a saber de qué se trata en cuanto a eventos en nuestra región. Casa Amancay. Todo en aberturas de chapa, madera y aluminio. Ventas por mayor y menor. Casa Amancay, aberturas. Visita nuestra web www.casaamancay.com Comenzamos con la agenda del fin de semana. Sábado, 8 de julio. En el Salón de Club Atlético San Isidro de Eguquiza a partir de la hora 21, decimosegunda fiesta a beneficio de la Capilla San Isidro Labrador. Tradicional cena de pollo al horno con puré y de postre durano al natural con dulce de leche. Habrá venta de bebidas y se ruega llevar vajilla completa. La animación musical a cargo de banda cuartetera para reservas 48, 45, 05 o 15, 41, 48, 58. Sábado, 8 de julio. Cena y baile celebrando el Día de la Independencia en el Salón 12 de Octubre de Zaguiera a partir de la hora 21. La bebida no está incluida en el costo de la tarjeta y los asistentes deberán llevar cubiertos completos. La animación musical a cargo de Campeonísimo Marfil de Cañada de Gómez. Para reservas 48, 60, 78 o 48, 60, 73. Sábado, 8 de julio. En el Polideportivo Mauricio Barberis de Colonia Aldao a partir de la hora 20.30, decimosegta edición de la fiesta provincial del Capeletín. La bebida no está incluida en el costo de la tarjeta y los asistentes deberán llevar cubiertos completos. La animación musical a cargo de Super Fantástico y se va a llevar a cabo la elección de la reina. Para reservas 0, 3, 4, 9, 3, 49, 70, 12 o 49, 78, 61. Domingo, 9 de julio. En el Salón de Cruta Esportivo Santa Clara de Santa Clara de Zaguiera a partir de la hora 12.30, cuarta edición del almuerzo a beneficio de bomberos voluntarios de esa localidad. La bebida no está incluida en el costo de la tarjeta y los comensales deberán llevar cubiertos completos. El show musical a cargo de Javier y Fabián de Josefina. Para reservas 15.56, 25.84 o 15.61, 73.32. Domingo, 9 de julio. Inauguración de la Plaza San Martín en la localidad de Lehmann a partir de la hora 10. Acto y fiesta por el Día de la Independencia en la Plaza. Domingo, 9 de julio. En la Plaza 25 de Mayo de Ataliba, festejos patrios organizados por la Comisión de Cultura de dicha localidad. Domingo, 16 de julio. Almuerzo y baile en el Club de Abuelos de Pilar. Todo comenzará a la hora 12. Mucha alegría y diversión. La bebida no está incluida en el costo de la tarjeta y se ruega llevar cubiertos completos. La animación musical a cargo de Sabor Almendra de la ciudad de Carcarañá. Para reservas, 0-3-4-0-4, 47-02-79 o 15-44-62-44. Domingo, 23 de julio. En el Salón Presidente Sarmiento de San Vicente a partir de la hora 12. Almuerzo aniversario del Grupo de Equinoterapia Pasito a Paso. La bebida no está incluida en el costo de la tarjeta y se ruega llevar cubiertos completos. Para reservas, 15-21-89-28. Domingo, 23 de julio. En el Club Argentino de Humberto Primo a partir de la hora 12. Vigésimo séptima fiesta provincial de La Baña Cauda. Bendición y apertura del almuerzo. Presentación de las candidatas para elección de la embajadora de la fiesta. Todo el folclore joven con Rosela Libertad. Para bailar con los Candelas de Esperanza. Y la presentación del Grupo Vocal Italiano. El precio de la tarjeta incluye la bebida durante el almuerzo y ubicación. Servicio de Cazuela Individuales. Para reservas, para la fiesta de la verdadera Baña Cauda. 0-3-4-9-3-4-8-0-4-7-3 o 15-41-0-6-25. Viernes 28 de julio. En el Zoom de la Escuela Nº 6402. La Parera de San Vicente a partir de la hora 21.15. Tradicional cena de Noche de Brujas. Solo para mujeres. En el transcurso de la misma se va a llevar a cabo un show sorpresa y muchos sorteos. Diversión y alegría. Los asistentes deberán llevar vajilla completa. Para reservas, 4702-46. Organiza Club de Madre de la Escuela Nº 6402. La Parera de San Vicente a partir de la Escuela Nº 6402. Bueno, estuvo Juan Escabino en Vigán. Fiestas patronales. Ahí, como es habitual, buena cantidad de gente acompañando. Realmente un gran evento con lo que es la misa, procesión. Y luego, al día siguiente, una cena. Ahí estuvimos con las cámaras entonces para poder conversar con el presidente comunal de esa localidad. ¡Vamos, sí! 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 Festejos patronales, 131 años de Colonia Vigán. Estamos con el presidente comunal, Adrián Ollero. Bueno, gracias por recibirnos, Adrián. Felicitaciones. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por venir. Siempre nos acompañan, pero es todo un esfuerzo que hacen ustedes también para venirse de Rafaela, para brindarle a toda la gente información sobre las pequeñas localidades. pequeñas localidades. Pequeñas localidades, pero que en momentos como estos, a pesar de haber comenzado muy complicado el 2017, se juntan y disfrutan. Es disfrutar, pero también es un síntoma de pertenencia y de, bueno, comunión en algún punto, ¿verdad? Sí, eso es realmente lo que buscamos, que la gente sienta que pertenece a un lugar que se identifique con el lugar y que siga trabajando en el lugar, ¿no? Por ahí a veces nos faltan medios, pero por lo menos estamos logrando que últimamente no se vaya nadie, que es importante. Adrián, estamos en la cena y baile, festejos patronales, centésimo, trigésimo, primer aniversario de lo que es la Colonia, pero en la jornada de la víspera una procesión muy importante, ¿verdad? Sí, porque ayer jueves 29 realmente era el día del Santo Patrón o San Pedro, así que a la mañana tuvimos la misa con la procesión, nos acompañó bastante gente de acá de la localidad y de la localidad de vecina, así que sí, tuvimos una buena misa y quedamos todos muy conformes. Sí, vinculado fundamentalmente al sector agropecuario, el oriundo de Colonia Vigán es una persona con mucha fe, ¿verdad? Sí, sí, son piamonteses que basaron todo en la fe cuando arrancaron allá hace mucho tiempo atrás, nuestros abuelos son casi todos gringos piamonteses y, bueno, la cultura piamontesa es de trabajo, de esfuerzo y de no bajar los brazos nunca, ¿no? A propósito de eso, creo que lo que ha ocurrido en Vigán con voladura de techo a comienzos, por lo menos hace unos cuantos meses atrás, hoy con lo que se ha repuesto me parece que es un claro síntoma de eso, ¿no? El techo ha quedado impecable como si no hubiera ocurrido nada. Sí, hoy varias personas que han venido esta noche me dicen, pero ¿cómo? Está igual que antes. Y, bueno, sí, gracias a Dios y gracias al esfuerzo que hemos puesto, a la ayuda que hemos recibido de parte del senador Alcides Calvo principalmente, que nos gestionó un subsidio, un aporte al Tesoro Nacional, nos gestionó, él mismo nos dio una ayuda económica, y, bueno, un esfuerzo grande que hizo la comuna porque costó mucho dinero. Hoy las obras de construcción cuestan mucho dinero y realmente fue un sacrificio. Pero, bueno, lo logramos reestructurar, está igual que antes y hasta un poquito más grande porque le sacamos algunas columnas que tenía, así que, gracias a Dios, quedó todo muy bien. Adrián, ¿cuántos habitantes? Habitantes en la... nosotros acá tenemos... pueblo no tenemos, hay dos familias que viven. Y en la zona hay 200 habitantes aproximadamente, creo que ahora no llegan, serán 195, una cosa así. Se lo pregunto para indudablemente relacionarlo con la capacidad productiva, más allá de algún año y algún imponderable, pero digo, una localidad muy pequeña, una colonia muy pequeña, pero a pesar de ello, una capacidad de producción enorme. Sí, sí, acá los campos son muy productivos. Tenemos la parte norte de la colonia que es absolutamente tambera, todavía hay 15 tambos en la colonia, divididos más o menos en 4.000 hectáreas. Y el resto de la colonia, que son otras 4.500, 5.000 hectáreas, se dedica bastante a la agricultura y algo a la ganadería. Ahora, son tierras productivas. Acá generalmente la soja rinde 2.500 kilos, 3.000 kilos. Bueno, este año fue un año terrible, no se pudo levantar casi nada, pero si no, son tierras muy productivas y que la gente trabaja muy fuerte. Acá el productor, como a todos lados, no le afloja y falta un poquito de reglas, un poquito mejores para los productores, pero siempre está el empeño, la fuerza y las ganas de progresar. Adrián, a seguir disfrutando de la noche, lo tiene bien merecido, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, como siempre, siempre van a ser bienvenidos y vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque realmente lo que ustedes hacen para la zona, lo hablamos siempre con los colegas presidentes comunales, hacía falta, no existía y gracias a Dios ustedes están informando a toda la zona de lo que acontece en los pueblos chicos. ¡Gracias! 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 primaria y en la zona rural dos escuelas primarias. ¿Y en qué situación está, teniendo en cuenta lo que ha sido las lluvias, la inundación? Bueno, en las escuelas rurales sí, la verdad que están lamentables. En una hay tres chicos y en la otra hay 14. Pero bueno, en la planta urbana ya hay más, hay 22. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Bauer? Y hoy estamos teniendo 280 habitantes con la zona urbana y rural, ¿no? ¿Cómo ha quedado la situación? ¿Se están recuperando después de todo lo que ha pasado? Bueno, si hacemos una comparación con el año pasado, estamos en mejor situación, ya que el año pasado no se ha podido sembrar la cosecha fina, el trigo, y en este caso sí. Sí, obviamente se han cambiado la gente que ha cambiado los dueños, pero bueno, somos más optimistas porque hoy la Napa está entre 80 y un metro, entonces bueno, uno tiene más esperanza. Además se han hecho trabajos para que el agua escurra rápidamente en el marco de lo que ha emprendido la provincia. Sí, sí, lógicamente que sí, pero bueno, lamentablemente no hay obra que baste hasta ante tremenda inundación, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es que nos tiene que acompañar el tiempo y que bajen las napas, no hay otra cosa. ¿Cómo está conformado Bauer institucionalmente? Digo, ¿cuántas instituciones, bomberos, zancos? Bueno, ¿cómo funciona? ¿En cuanto al agua potable también? Bueno, el agua es un sistema de osmosis inversa que tenemos en la comuna, así que bueno, la gente se provee ahí. Y después hay agua clorada en distribución domiciliaria. En cuanto a instituciones, tenemos el zanco y la iglesia, una capilla rural que es la capilla San Roque, y bueno, la policía, y no, no hay bomberos, nada. Bueno, quiero decirle... Perdón, el club. Claro, obvio, el lugar que está, los refugia hoy. Exactamente, exactamente, sí. Bueno, ¿y cómo se llama el club? El club es Club Atlético Juventud Unida. Justamente estamos estrenando comisión, así que estamos muy agradecidos. Bueno, como siempre uno debe agradecer a aquella gente que se pone al frente, que colabora y que es parte de las instituciones. Y a propósito, ¿va por dos años más? Sí, 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 esta vez me postulo nuevamente en mi tercera candidatura. Y la verdad que estoy muy orgullosa de mi gente y del pueblo y de toda la comunidad que me siga acompañando y que siga acompañando en estas calamidades. A pesar de todo, estamos muy unidos y muy contentos. Lamentablemente se ha ido mucha gente, bueno, por las inundaciones, en busca de trabajo y esas cosas. Así que lo que más pedimos es que nos acompañe el tiempo. Bueno, a propósito, ¿qué es lo que queda por gestionar? ¿Cuál sería como meta algo que sería muy significativo para ustedes? Bueno, lo que está pronto a licitarse es la ruta 22, el tramo que une Bauer y Sigel con la localidad de Josefina. Un acceso directo a la ruta, a la autovía 19. Exactamente. Así que para nosotros va a ser un cambio roturno. Así que, bueno, eso es lo que más estamos anhelando, digamos así. Bueno, en Bauer y Sigel también estaba el senador Asís Calvo acompañando. Obviamente esto tiene que ver con las fiestas patronales. Realmente una buena convocatoria, en una hermosa localidad. Realmente está preciosa. Ustedes lo van a ver en imágenes o han visto ya parte de lo que ha ocurrido. Realmente las felicitaciones a toda la comunidad. Esto era lo que decía el senador. La verdad que uno ingresar a una localidad como Bauer y Sigel, para los que la hemos visto en otros tiempos, realmente ha quedado total minimizada su fisionomía, su gente. Bueno, son seis inundaciones prácticamente consecutivas. Y bueno, ahora tratando de recuperarse a través de la buena gestión de la Presidente Comunal, de su gente. Y bueno, lo mínimo que nosotros era estar acompañándolos aquí prácticamente a 50 kilómetros de lo que es el oeste de la ciudad de Rafaela. Así que realmente para nosotros es estar contentos, compartir con ellos un momento. Y bueno, acompañando el tiempo, un sol radiante y bueno, con perspectivas realmente muy buenas. Porque bueno, la gente ha comenzado a sembrar, ha comenzado a sembrar la cosecha fina, lo que es el trigo. Y bueno, tratando de volver a recuperar la fisionomía en cuanto a la ganadería. Así que bueno, me parece que hay todo un desafío. Por otro lado, entusiasmado por esto de la posibilidad de la conexión con la Autovía 19 pavimentada. Sí, no lo dudes. Bueno, es un proyecto que nosotros hemos incluido dentro del endeudamiento. Que son estos 14 kilómetros como una primera etapa que unen Josefina con Bauer y Sigel. Y una conectividad hacia la provincia de Córdoba, paralela a la que hoy tiene la provincia de Córdoba. Es la ruta provincial número uno. Y la posibilidad de poder llegar a la ciudad de Rafaela. Algo que fue muchas veces deseado por muchas generaciones. Me animo a decir que casi 50, 60 años. Pero también con la perspectiva de continuar esta obra hacia Colonia Vicha. Para tratar de dar una conectividad de prácticamente 5 o 6 localidades. Desde como es Ramona, como es Pueblo Marini, como es Eusebio, Vicha. Y hacia el sur, Coronel Fraga, Bauer y Josefina. Así que bueno, estamos allí. Se están elaborando ya los proyectos ejecutivos. Y bueno, tal vez en los próximos días poder hacer el llamado a la licitación pública. En la semana estuvimos en el INTA. Conjuntamente con presidentes comunales de toda la región. Por un tema que es de preocupación y que debe además ocupar a todos. Sí, es así. A través de una iniciativa que nos ha hecho llegar el INTA experimental de Rafaela. A través de Cristian León. Y de muchísima gente que está trabajando en el INTA y lo está haciendo muy bien. Bueno, se ha tratado de armar una jornada de debate. De concientización. Que son dos temas fundamentales. Uno por ello es el tratamiento de los envases que se utiliza para los que son los fitosanitarios. Y su disposición final. Y lo otro, lo tan discutido que es el tema de una ley de fitosanitaria. Que hoy está vigente. Y que bueno, era un poco compartir las experiencias. Era una reunión que fue desarrollada por la gente del INTA. La gente del INTI de la ciudad de Rafaela. La subsecretaría de Sanidad Animal y Vegetal del Ministerio de la Producción de la Provincia. Y también representante del Ministerio de Industria, de Agroindustria de la Nación. Y bueno, por supuesto, más de 20 presidentes comunales. Dos representaciones tanto de Rafaela como de Sunchales de Frontera. Para el tratamiento de una temática. Que bueno, lo que se planteó es avanzar en un trabajo conjunto. ¿Qué hacemos con los envases cuando se terminan de utilizar en el campo el tema fitosanitario? Sabemos que hay un proyecto que tiene la ciudad de Rafaela para su disposición final. Sabemos que hay una ley nacional aprobada por la Nación. Con eso, bueno, estamos tratando de ver de qué manera las comunes y municipios, por lo menos en nuestro departamento, comiencen a trabajar. Y en cuanto a la ley de fitosanitario, ver avanzando en una reglamentación o una ley que sea común para toda la región, pero también, por qué no, comenzar a utilizar aquellas buenas prácticas en cuanto a su... No solamente a la utilización de qué producto estamos, Miguel, utilizando, sino de qué manera y en qué forma los aplicamos. Y en eso sabemos que hay algunas reglamentaciones, hay algunas resoluciones del Ministerio de la Producción, pero también tenemos ordenanzas comunales y municipales. Bueno, esto hay que tratar de unir esos esfuerzos y comenzar a hacer realmente una protección del medio ambiente. Y bueno, y después tratar de tener una legislación que se acorde y como yo lo planteé, muchas veces se aprueban leyes que son muy buenas, que son muy efectivas, pero no son aplicables. ¿Por qué? Porque está faltando un eje fundamental que es el control. Y el control lo tiene que hacer el organismo de aplicación, que es este caso del Poder Ejecutivo Provincial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corralón, Don Pica, Lajas y Piedras, Seica, Piscinas. Bueno, llegamos al final, nos queda mucho material pendiente. En realidad nos quedan las fiestas patronales del Lehmann y un evento que se realizó también en el marco de las patronales de Estación Zaguier. Esto saldrá en próximo fin de semana, más otros eventos que, por supuesto, van a estar en este fin de semana. Ahora sí nos despedimos, como siempre, el agradecimiento a cada uno de los cables de la región, al equipo de trabajo, al equipo de la región, al equipo de trabajo, a las empresas que nos acompañan. Les recuerdo nuestro correo, escorpioproducciones15, con número, arroba gmail.com y nuestra página www.identidadregional.com.ar. Ahí tienen toda la información. Les recuerdo, se viene ya, en realidad, nosotros estamos haciendo el copete antes del lanzamiento de lo que va a ser Finaco. Vamos a estar ahí también mostrando lo que va a ocurrir ahí, recordando que estaremos con nuestro programa Azúcar, Pimienta y Sal, siendo parte de ese gran evento, de gran importancia, no solamente a nivel regional, provincial, sino también a nivel nacional. Ahora sí nos despedimos. Buen fin de semana, que la pasen muy, pero muy bien. ¡Suscríbete al canal!